¿Tienes algún problema? Lo mal que bailas es mi problema Ya te cogeré un guía de estos, mía No caerá esa breva ¡Que me dejes, mamá! ¡Lo que te pasa! ¡Tú eres lo que me pasa! Vístete, mía Ya estoy vestida Vas medio desnuda Eso no suele importarte Ya, pues ahora me importa, así que vístete He conseguido una prueba ¿Me enseñas ese baile? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!